Desde México vamos bajando hacia Centroamérica. Denuncian en Guatemala el aumento de casos de acoso e intimidaciones hacia periodistas de medios alternativos de comunicación. Organizaciones de derechos humanos estiman que está en riesgo el derecho a la libertad de expresión en el ámbito de la prensa no comprometida a intereses empresariales. Decenas de periodistas de medios alternativos de Guatemala exigieron el cese del acoso hacia comunicadores comunitarios. Esto luego que una radio que opera en Huehuetenango y que da voz a los movimientos que resisten a las hidroeléctricas haya sido cerrada por parte de una turba. A ello se suman las agresiones físicas contra varios reporteros de esa emisora que opera en el municipio de Santa Eulalia. A las 5 de la mañana normalmente se abre la radio y en ese momento ya estaba un montón de personas allegadas al señor alcalde, los cuales ya no nos dejaron pasar a la radio, ya no nos dejaron abrir la radio y bajo amenazas y agresiones psicológicas nos sacaron de ahí. La mayoría de comunicadores de medios alternativos que están siendo víctimas de agresiones laboran en regiones del país donde hay fuerte resistencia a la instalación de empresas transnacionales. El informar de los movimientos de resistencia está generando la persecución, asegura otro periodista comunitario. En algunas comunidades nosotros hemos ido documentando la presencia incluso de grupos al margen de la ley o grupos paramilitares podemos llamar, que están también intimidando y amenazando a comunicadores comunitarios. Los medios alternativos en este país sufren persecución, añade este periodista, pues afirma que al no pertenecer a las grandes empresas de comunicación se les tilda de incitadores sociales y se trata a toda costa de cerrar sus espacios. Algo que vulnera el derecho a la libertad de expresión, el cual se cree es exclusivo de algunos grupos, añade. Como quitarnos algo a los pueblos indígenas, quitarnos esa libertad de expresión, ese acceso a esta libertad. Y se ha creído en Guatemala que la libertad de expresión solo lo tienen los medios de comunicación, solo lo tienen los grandes consorcios, cuando este tema es para todos. En lo que va de este 2015 ya se reportan en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas al menos nueve denuncias de ataques, acoso e intimidaciones hacia comunicadores. Mario Rosales, Telesur, Ciudad de Guatemala.